Lo primero fue, la verdad que fue sorpresivo. En base a lo que venía a sostener este gobierno, fue sorpresivo. Pero, como recién le comentaba un colega tuyo, creo que hay que sentarse tranquilamente, pensarlo bien, porque tiene muchas implicancias. Por un lado, uno entiende que la gente no puede afrontar estos aumentos que hubo. Por otro lado, es cierto que las prepagas venían con un atraso importante por decisiones de gobiernos anteriores. Con lo cual hay que sentarse a ver de qué manera se equilibra el sistema. Porque, por otro lado, si las prepagas de golpe tienen que igualar dinero o no pueden aumentar, ¿qué van a hacer con los prestadores? Con nosotros, con los sanatorios. O sea, no vamos a tener aumento en los próximos 3 o 4 meses. Y nosotros tenemos ahora aumento por paritaria, por medicamentos, por insumos de todo tipo. Con lo cual, desequilibran todo el sistema. Con lo cual yo creo que las autoridades deberían sentarse con todos los autores del sistema a ver de qué manera logran un equilibrio en el sistema. ¿Ese pasaje ya se logró recomponer o todavía falta aún más y volver atrás sería totalmente perjudical? Mirá, creo que cada prepaga tuvo su propio aumento y tenía su propio retraso. Con lo cual, creo que es una a una. Por los números que uno fue escuchando, faltaría todavía encima un aumento superior. Pero al mismo tiempo es inviable. Con lo cual, volvemos a lo que te decía anteriormente. Hay que ver de qué manera las autoridades resuelven este tema con todos los actores del sistema definiendo en definitiva qué sistema de salud queremos y cuánto queremos invertir en la salud. ¿Ha habido pérdida de clientes, achicamientos de planes para tratar de no perder la cobertura de las prepagas? Yo creo que hubo caída, pero creo que son menores, 3, 4%. Hubo mucho por ahí cambio de planes o cambio de una prepaga, otra prepaga un poco más barata. Pero yo creo que la gente al final del camino, más allá de que todo el mundo se enoja por el aumento de las prepagas, que es totalmente entendible, valora que al mismo tiempo es un servicio que ha funcionado en los últimos tiempos, que ha dado un buen servicio al lado de algunos servicios que tenemos en este país que no funcionan y trata de mantenerlo. ¿Asigieron que algunos aumentos fueron abusivos? Creo que la palabra abusiva es demasiado. Yo creo que aprovecharon el tema del decreto para corregir quizás de manera muy rápida el desequilibrio. Pero hay que corregirlo porque de otra manera tampoco se podía seguir. ¿Hay algún punto intermedio en esta negociación con el gobierno que se pretende para evitar, llegar a diciembre con las cuotas o mantenerlas en este ritmo alcista? A ver, nosotros acá somos asociación de clínica y sanatorio. O sea, nosotros no manejamos el tema prepaga. Yo estoy estudiando mi opinión como prestador, como dueño del sanatorio. Deberían definirlo el gobierno con los representantes de las prepagas, ¿no? ¿Y el sistema de salud necesita una solución? ¿Es real? No, no, a ver, el sistema de salud está complicadísimo. Por donde lo mire, podríamos estar horas debatiéndolo. Por supuesto que se necesita una solución porque es un servicio de primera necesidad y hoy está crujiendo por todos lados.